a ver vamos a ver si me detecta como que estoy en directo tal y cual, vamos a ver si estoy en directo como bien ten on memories tal y cual, si yo creo que si, creo que todo está correcto así que que nos tocaba hoy, pues ahora lo diré voy a tomarme algo calentico y ahora empezamos vamos a ver vamos a ver vale, voy a estar por aquí Bambi me odia pero por qué, tío, hay que cambiar un poco, lo estoy dejando un poco, y aparte estoy malo no me apetece ahí pensar mucho ¿qué teníamos que hacer? no me acuerdo muy bien ah, si abrir esta puerta pero no sé qué historias había que hacer no me acuerdo, hace mucho que no juego uy no tengo planeador lo dejamos que es al final del tiempo ¿por qué tengo que pagar? te reviento la vida bueno, una carta vale, gracias 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 venga, vámonos a ver si me acuerdo de los controles tío vamos, vamos no me acuerdo muy bien vamos, vamos vamos, vamos es que complica esta zona tío se nota que es la última parte del juego ¿verdad? venga Donald haz algo, tío venga vamos a matar a estos vamos, vamos ¿por qué me cortáis los naipes? tío, eso es muy pesado dejadme en paz vale es que claro hay demasiados poder poder venga venga vamos allá joder pesado Donald hasta algo vamos 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 vale vale me cago un poco de daño ¿eh? si a 3 a 1 paren ya paren ya oh my god vamos, vamos espero que se me escuche bien yo que sé los estoy curando todo el rato ¿verdad? vale menos mal botín fácil ¿qué necesitaba? no me acuerdo muy bien igual a 3 rojo hijo de su madre a ver si suerte pero es que tengo que farmear y me da mucho palo ¿qué es esto? vamos allá joder he pesado vamos vamos joder viva el farmeo vale bien 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 mierda tendría que haber juntado a Donald mierda que te peten que no me peta nadie que le voy a reventar la cabeza si puedo venga perfecto joder qué pesado cuántos hay joder guffi haz algo mierda vale joder qué pesaditos son joder qué pesaditos son hostia estamos en la mierda eh venga dejarnos en paz joder joder ahí está tormenta por lo menos me la han parado con un 2 ¿de qué? qué pesaditos sois compañeros qué pesaditos sois me van a matar me van a matar este paso me matan qué pesaditos sois qué pesaditos sois lo que tenga lo que tenga otro Lázaro tío te reviento la vida qué pesaditos sois cajo en tu padre cajo en tu padre qué pesaditos sois qué pesaditos sois qué pesaditos sois imagínate imagínate los bosses finales es gracioso porque es gracioso pero claro que tengo muchos ceros y ahí está el problema vamos vamos qué pesaditos sois vamos vamos no vamos venga ahí estamos vamos 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 a coger a Wuffy Puedo ir con el bloqueo, tío Vale, ya está ¿Ya está? Nivel plus ¡Hostia! Una roja de nivel 3, necesito ¡Ale! ¡Qué bonito que eres! ¡Ale! Vaya, roja de nivel 3, perfecto Vida o PN Vida o PN Vida o PN PN, tío, necesito cartas Vale Vamos a ir por aquí Vamos a intentar abrir la puerta O por lo menos avanzar un poco Porque me están pidiendo aquí la vida Venga, poco a poco Venga, poco a poco ¡Ole! ¡Lo tenemos! Vale, la tenemos abierta Que ya es algo Ya es un gran paso Oh, pagó caro el precio de su Desde el ataque cuando desapareció Marluxia Marluxia ¡Bua! 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 No se yo ¡Bua! ¡Bua! Hostia Primera por Axel, ¿no? Sí Vienen las peleas finales Yo diría que hay cuatro peleas finales Por lo que he leído, así que Se viene la pelea, ¿no? Venga, vamos allá Vamos Basta ¡Joder! Esto es lo que me pone a mí Me pone bastante... ¡Uf! ¡Uf! Las buenas peleas Concentración máxima, vale Vale, ya lo tengo Ya lo tengo No, no lo tengo Me tengo que hacer la baraja ¡Uf! A ver Tenemos una aquí de nueve Ultra poción de siete O sea, voy a ponerme alguna invocación Pero Mierda, nueve treinta y uno Eh... Este es el que yo quería ver A ver. Ataque, ataque. Vale. Y probar qué tal. Que sí, que ya me lo has explicado. Pesado. Vamos allá. Vamos al lío. Concentración máxima. Vamos allá. Mierda. Vamos allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡La he liado parda! ¡La he liado parda! ¡La he liado parda, tío! Y no me ha aplicado... ¡No me ha aplicado la mierda esa! Espérate. ¡La he liado parda! ¿Por qué? ¿Por qué he gastado... Una de cura? ¿Por qué? Nunca lo sabremos, pero bueno. Vale, va. ¡Vamos! ¡Ahojado! ¡Basta, basta! ¡Ahojado! ¡Ahojado! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Pero cómo me puede parar todo! ¡No! ¡Fuck! Era buena, tío. Me estaba curando bien. ¡Mierda! 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 vamos para allá oh 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 y ¡Vamos, vamos, ya! ¡Joder! ¡Para, para! ¡Vale! Vale, me ha quitado la primera vida, no pasa nada ¡Uf! ¡Puñetera rabia! ¡Basta! Me da más bien El día ¡No! ¡El menú no! Hay que volver a empezar ¿Por qué no he guardado? Muy bien Lo has liado parda, tío Te has puesto nervioso Pues empezamos bien ¡Oh, Dios! Hay que repetirlo todo, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos a ponerlos ¡Qué! ¡Ah! ¡Vamos, Goofy Tornado! Venga, perfecto Coge todo esto Que es experiencia, creo Juega con el bloqueo, tío Venga Hay que volverlo a abrir ¡Me cago en todo! Vamos a guardar Bueno, cuando muramos Guardamos, ya está Va, pero si voy sin vida ya Empezamos mal ¡Oh, fuck! Es complicado este juego, tío De verdad ¡Oh! Mira, guardo ya Ya está Es que no tengo dinero Para comprarme nuevas cartas Así que Podría farmear Y farmear Y farmear Pero A ver, voy a merendar algo, ¿no? Si no Pero no me gusta Farmear Y farmear Farmear ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gástatelo todo! Venga Y falta la llave ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué pensáis que eres, compañero? Voy a por tu cabeza, Axel ¿Te odio tanto ya? ¡Vamos allá! Ah, vamos Poco a poco Preparo los ataques Si puedo Poco a poco Vale, vale, voy, voy Más o menos bien Si no me pongo nervioso Ahí estamos Cortando a IP Poco a poco Poco a poco Se lo para a todos, chaval Basta Basta Ya, basta Déjame en paz Vamos, vamos, vamos Hostia, me ha turdido Me cago en tu padre Vale Tenemos autolázaro Tenemos autolázaro Tenemos autolázaro Por dios Vamos Vamos Poco a poco Poco a poco Lo maté Dios Lo que ha costado Tío Bueno, no ha costado tanto Solo era pensar Solo era pensar un poco Nivel Up Ok Mira, carta de Axel Qué contento está Un poco de vida Es que al final Puntos de la IP De momento No necesito Quiero vida Aguantar un poco más ¿Sabes? Sí, sí, sí Uh Ha merecido la pena Salvarte ¿Salvarme de qué? ¿Salvarme de qué? No vayas Guarda la partida Fuck Hay que volver ahora Hacia allí ¡Oh, mierda! No me pueden matar Que no veo nada ¿Eh? Esta es la primera pelea Del final Son cuatro Así que La gorra está complicada Pero bueno Poco a poco Vamos, vamos Al final El paro este No ha servido mucho ¡Vamos, vamos, vamos! Claro Salen muchos enemigos En esta zona Muchísimo Demasiado Pero bueno Es lo que hay Para allá ¡No veo nada! ¡No veo nada! Venga, venga Vaya, vayan Atacándome Vamos, vamos, vamos ¿Ya? Sí Que no sepa dónde es Vale, sí Por aquí Vamos a guardar primero Y nos haremos Una tienda Pero clarísimamente Para que nos den Algunos objetos Sobre todo De ataque Y demás ¿Hacia dónde Hay que ir? Hacia aquí Al final Supongo Guardamos Guardamos la partida Hemos hecho La primera Pelea Del final Mi idea De hoy Era hacer Las dos Porque va a costar Las dos Del final Son cuatro ¿Qué tenemos por aquí? Algo más de cuatro La Moguri Que me regale Armas buenas Porque las que yo tengo No hace muchos años Y ese es el problema Más grande Que tengo ahora mismo Pero Si es que el tío No me da nada Es un rancio Dame algo Primo Lo estáis viendo ¿No? A ver si me puedo Comprar algún lote Bueno Porque Lo estáis viendo ¿Qué lotos vendían ahora? Al de 500 Que está bastante bien Pero no puedo comprar, creo Nivel 4 me lo van a parar Omni Elixir Me lo paran Descarado Y Elixir tengo uno de nuevo Así que Omnipación es buenísima, pero Venga, pack de 500 de ataque Vamos allá Dame buenas, tío Dame buenas Oye 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 No ha estado mal, Moguri Te has portado bien Te has portado bien Sí, señor Nueve, 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 nueve O sea, todas son de nueve Sí, señor Así me gusta Hay que quitar estrellas fugaz Sería la No Esta Es una de las que quitaremos Y... Y esta Nueve es de cero Uy, eso está mal colocado Uy, eso está mal colocado A ver, vamos a ponernos esta Que acabamos de comprar Que nos viene Va a venir Perfecto Vale Y ahora quiero quitar otra Pero cuál Vamos a quitar la de ocho Y ya está ¿Dónde está? Aquí Taca, 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 taca Tiene que haber Vale Lo veo bien Lo veo muy bien Ahora aquí hay algo para conseguir dinero Pero no me... No, ahora mismo no... No, caigo Multiverso ¿Están chavales con un tesoro? Pues vale A ver qué hay Uh, qué guapo Electro 2 Esto es basura Buah Miedo me da Marluxia ¿Sí? Me la he cargado Buah Buah No No ¡Bua! ¡Sora! ¡No voy a hacerlo! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias, Nomine! ¡No me importa! ¡Puedes romper mis recuerdos! ¡Sora! ¿Por qué dices eso? ¡Because... ¿Quién voy a mirar si no tengo... ...Nomine? ¡Puedes romper mis recuerdos! ¡Puedes romper mis recuerdos! ¡Puedes romper mi corazón! ¡Yo prometí! ¡Puedes siempre protegerlos! ¡Qué bonito, eh! Para vencer a Marluxia... ¡Uh! ¡Buah! 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 ¡Án un imitación! ¡Hah! ¡Sos una cinta! Una cinta... ¡Eta una cinta... ...a una cinta y con todo lo tomo... ¡ July! ¿Qué puedes pensar posible que nunca he tenido? Ambos mi cuerpo y mi corazón son falsos Pero Hay una memoria que tengo Incluso si es solo una mentira Si sea una promesa de phantom o no Voy a proteger a Nominay En las células Adiós, va a haber pelea, va a haber pelea Dios Vamos allá Vamos allá señores, vamos allá Buah Pues te reviento Pero así te lo digo ya Buah Es que me da miedo, eh ¿Dónde está? Te reviento la vida Ah, mierda Vale, perfecto Vamos bien, vamos bien Poco a poco Vamos poco a poco Hace ataque, hace ataque Poco a poco, poco a poco Vamos poco a poco Vamos poco a poco No Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Venga, hasta luego No ha visto de dónde la ha venido No lo ha visto No lo ha visto Dios Venga, hasta luego Oh, su carta No he mirado la carta que hace Axel, la verdad Marluxi Qué bueno Ha sido buenísimo A la primera Vitalidad Puntos de naipes Que es lo que me interesa ahora ¿Qué es lo que me interesa ahora? Puedes decir eso Adiós ¿Qué es lo que te destruyó Es solo una ilusión de mí? ¿Qué es lo que te destruyó? ¿Qué es lo que te destruyó? Puedes decir eso Buah Ahora sí se viene la batalla final del juego Ahora sí Ay, cúrate Estamos en la mierda Va a costar un montón, pero voy a intentarlo Creo que van a matar 200, 584 veces Pero Es lo que hay Let's go No, debería haber visto lo que hace más luxa Bueno, da igual La batalla final ¿Estás listo? Todavía no estoy listo, vale Quería mirar un momento Usa los tubos dos veces seguidas Mmm Buah Mantiene todos los naivers de un truco disponible para la recarga Mantiene todos los naivers de un truco disponible para la recarga No, yo quería la de ataque esta Esta De aquí De 8 Voy a poner aquí Lo veo Lo veo No, no me cabe ¿Por qué? Da igual Vamos a probar así A ver qué tal A ver qué tal Acabemos con esto Vamos allá Son dos peleas seguidas Cosa que me evita que en la primera pelea tenga que gastar trucos e historias Así que Vamos a intentarlo Uh Se va a leer parda Adiós Vale pues Se ha transformado en un bicho muy feo Te lo digo ya Buah Va a costar un montón ¿Dónde estás? Hostia, no veo nada No veo nada, tío Vale, una No veo nada Vale, vale, vale Poca poco Wow Joder ¿Puedes parar de moverte, por favor? Hostia, que no me estoy curando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder! Poco a poco No veo nada Ven aquí Ven Ven ¡Joder! Vale 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 Vamos, Goofy, por favor ¿Dónde está? ¡Vale! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Súper concentrado! ¡Poco a poco! ¡Perfecto! Primera batalla a completar. Hay que hacer la segunda del tirón. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. ¡Wow! ¡Loco! Segunda batalla. Y final. Ahora sí que es la batalla final, final. ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Dios! ¿Se va transformando o qué? ¡Wow! ¡Oh, my God! Vale Vale ¡Mierda! ¡Mis cartas! ¡No! ¿Quieres escruir? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Huelta! ¡No me he dado! Vale Mierda Vale Mierda No veo normal este ataque No Recupera cartas, recupera cartas, recupera cartas Recupera cartas, ahora Vale Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale Hasta luego Cago en su padre No puede ser No puede ser real Que le queda un toque ¡Hasta luego! Caíste Me he tenido que concentrar demasiado Recordemos que son dos peleas seguidas Entonces las cartas que pierdes La primera pelea Pues no las puedes utilizar de la segunda Por eso me he ido midiendo mucho ¡Hasta luego! Marluxia Ha caído Cerremos, cerremos Porque si no Hasta luego ¿Estás bien, Riku? No Riku, soy un falso. No me acuerdo por qué me he creado, por dónde o cuándo. Todo lo que está dentro de mí es el tiempo con ti y Naminé. Pero sé que esas memorias no son reales. No, Naminé. ¿No puedes usar tu magia para poner la memoria de Riku de vuelta al normal? Bueno, yo... Está bien. Voy a acceder. Espera. ¿Quién se importa si alguien te creó? Tú eres tú y nadie más. Tienes tu propio corazón dentro de ti. Esas sentimientos y memorias son tus, y tus solo. Esas sentimientos y memorias son especiales. Sora, eres un buen hombre. Grandes palabras. No tengo que ser real para ver... ...cuántas sentimientos son reales. Eso es suficiente suficiente. ¡Riku! Y ahora viene la segunda parte del juego. ¡Ja, ja! Riku. Riku. ¿Puedes ver? ¿Nos recuerdas? ¿Nos recuerdas? No recuerdas algo no significa que se se hagan. ¿Qué significa? Cuando recuerdas una cosa, eso le da a recuerdas otra. Y luego otra, y luego otra. Nuestro recuerdos son conectados. Ok. Solo quito eslabones y los cambio de sitio. Ah. O sea, no los borra del todo la memoria. O sea, tienes todas tus memorias. ¿Y entonces puedes ponerlos juntos? Sí, pero primero... ...tengo a hacer las memorias de las memorias que me hiciste en mi propio. Después de lo que hice, ...tengo a hacer las memorias que se acuerda a cada uno de tus corazones. Y luego los reconecte. Ok. 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 No podréis recordar nada de lo que habéis vivido en el castillo. Oh. ¿No incluso tú? Lo siento. Es la única manera que estoy miedo. ¡Namine! ¡Namine! Pobrecita Oh, una máquina Pobrecita 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 Vea la forma de melimbolarte los recuerdos, ¿es verdad? Cuando pensaste de ella solo una vez, regresó a la forma que era. ¡Qué guay! ¡Uh, los recuerdos! ¡Uh! ¡Mira lo, Riku! ¡Y Kairi! ¡Ja, ja! ¡Mos amigos! ¿Nomine? No te preocupes. Podrías olvidarme. Pero con nuestra promesa, puedo volver. Una promesa es una promesa. ¡Sí! Un día la luz... Se lo está currando, ¿eh? Hasta luego, estaré en tu corazón. ¡Cierto! Lo olvidado. Pero no perdido. ¡Qué bonito! Bueno, pues con esto nos pasamos del juego. Tenemos Memories. Vale. Y ahora viene la segunda parte del juego, que es como opcional. Pero voy a ver qué tal es. Vale. Porque me gustaría hacerla. Todo lo que sea juego. No puedo pasarlo, ¿really? Ah, claro. Entonces, como no puedo pasarlo, me va a saltar el copyright. Entonces tengo que hablar mucho todo el rato. Bueno. Da igual el copyright a mí. Ya ves. Hasta rar sin. Me ha gustado mucho. Bueno. Es lo que hice con el 1, ¿no? Hablar mucho en el final. Me ha gustado mucho. El sistema de combate al principio es muy raro. Me costó bastante pegar en el truco. Y cuando le pillas el truco... ¡Wow! Está muy, pero que muy bien. Eh... Avanza mucho en la historia de Kingdom Hearts. El tema de la organización y demás. Naminé. Todo el rollo este me pareció súper... ¿Cookie? Súper bonito. Así que... La verdad es que... ¡Wow! Me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que era bastante más caca el tema de historia. Porque en sí es originalmente un juego de Game of Advance. Pero... Joder. Se la han currado. Se la han currado, la verdad. Y... Y vamos a ver cómo continúa la historia. Ya sabéis que me voy a pasar todo esto del tirón. Así que... Por favor. Quiero pasar esto. Gracias. Y ahora... Habrá aparecido la segunda parte, ¿no? Ah, no. Ah, no. No aparece. Un momento. A lo mejor... Es como tan extra que... No sé qué. A ver. Gen of Memories. Reverse, Revizo... Cómo se desbloquean. Es como... Pienso que nos ayuda. Rep스레, Reviz. Cómo se desbloquean y hacia... Bueno, ojo, entonces lo vamos a dejar por aquí Porque veo que hay que hacer Y si hago nueva partida Vamos a dejarlo por aquí Voy a investigar porque creo que se debería haber Desbloqueado Voy a mirar